Estamos con Maica Piborena, con su amigo de toda la infancia y con su maestra de sexto grado, para todos los que nos sintonizan en este momento. Para retomar, mientras Carmen sigue escuchando las travesuras de estos diablos que fueron sus alumnos, vamos a retomar con Alfonso que se quedó con una anécdota en la punta de la letra. A verla, Alfonso, vamos a ver cuál es. Vamos de última para ver qué era. Anécdota, uno de los momentos más lindos que teníamos. A ver, quiero volver a lo mejor el tiempo atrás, 20 años, que viejos que estamos, bien, para darlo. ¿20 más? Sí, más. Era juntarnos después de comer a jugar al ping-pong. ¡Qué genial! ¡Qué genial! En la casa de Ligo, otro amigo, que tenía una mesa de ping-pong. Y bueno, con Mike siempre teníamos como una rivalidad muy grande. Entonces, bueno, había días que él salía contento, había días que salía contento yo, porque habíamos agarrado un nivel bastante importante. Sí, jugábamos todos los días. Así que bueno, yo los desafío a algún otro programa que le inviten, que pongan una mesa, y voy y le atiendan a los distintos querés. Bueno, sí, bien. ¡Upa! No, no le decimos, ¿te acordás cuando jugábamos? ¿Te acordás? Cuando jugábamos con el Luis, con el tío del Ligo. Que Dios lo tenga en la gloria. ¿Puedo contar, Mike, de esa? ¡Upa! Sí, bueno, pero sí. Bueno. Igual ya después de la bomba molotón que le mandaste a la cosquera. Es muy graciosa porque aparte no se ha gustado. Sí, pero es medio humor negro. No, no, no. Voy a contar otro entonces. Bueno, dale. Mike, en un momento, imagínense una etapa en donde la Argentina estaba en una crisis enorme. Yo recuerdo que en la época del ochenta y pico, donde teníamos noventa días de huelga en los colegios. O sea, no teníamos mucho incentivo para estudiar. También eso hay que recordarlo. Hay que tener memoria en la Argentina. Pero, ¿qué hacía? Mike, un día, había, se puso de moda el tema de las botas tejanas. ¿De qué? De las botas tejanas. ¡Uh! Ah, buenísima esa, buenísima, buenísima. No, no lo escucho. Bueno, entonces resulta que nosotros con Mike... Bueno, mi mamá lo sabe esto, así que... Nuestros papás trabajaban y... Bueno, mi papá es comerciante, el papá de Mike es nólogo, trabajaba en bodegas. Pero éramos personas que vivíamos acorde a una realidad que nos golpeaba. Entonces teníamos, veíamos televisión, teníamos amigos con Guita que aparecían empilchados. Y nosotros andábamos con las mermudas que me hacía mi abuela y Mike con la campera de Niki Laura. ¡No, que Niki Laura! Y resulta que un día aparece Mike con unas botas tejanas. La Cerro, digamos no. La Cerro que tengo ahí, tengo y las uso. ¡Qué guay! Y bueno, era como llegar a las botas cerros tejanas era como... Como el auto. Sí, sí, sí. Era como tener un auto cerro. 147. ¡No, exactamente! Como el del Pablito Láñez, ¿te acordás? El 147. Lo estamos dando. Bueno, y resulta que nosotros apareció a los tres días, aparece en una bote, en una 178. 48, y nosotros sabíamos cómo hacía para conseguir eso. Y resulta que la abuela tenía, no recuerdo bien si lo tenía en el fondo de la cama como un crucifijo tenía, o en una mesita de luz. No, no, en el secretel. ¡En el secretel! En el secretel era una laja. Bueno, tenía una espiga de, no sé qué, de maíz, era como de maíz. Trigo, 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 trigo. Una espiga de trigo. La espiga de trigo esa, era de oro. No, se la vendiste. No, pará, la escuchaste porque acá viene lo... Tenía varias hojas, entonces, ¿qué hacía Mike? Agarraba y le ibas echando en forma intermitente hojas a la espiga y se iba a la Galería Tonce y las vendía. ¡No! ¡Está muerta la Galería Tonce! Bueno, esto se está enterando Carmen, la señorita Carmen ahora, de todo esto y ella puede tener una... Y le sacaba las hojas a la espiga. Es tremendo, bueno, y la tenemos ahí a Carmen que escuchaba absorta, así es que entendía todo porque teníamos alguna dificultad con el sonido del sky. Carmen, ¿escuchaste toda la historia? No, pero te mando un beso enorme. A ver, Carmen, no, ¿lo me escuchás, Carmen? ¡Ay! A ver, sí, ahora, decime de nuevo. No, se habías escuchado toda la historia que contaba Alfonso porque estaba un poco, ¿no?, limitando con el delito, podemos decirlo de alguna manera, aunque eran menores inimputables. No, pero en ese entonces, Carmen, en ese entonces era más casto, no, 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 olvidate, no. Cuando iba a tu escuela no era así. No, no, no. La primaria no, todavía era un santo. No, no. Eran cosas que yo creo que cualquier hijo en esa época... Era un santo, no. No lo podemos parar, Alfonso. Era difícil tener, pero bueno, lo lógico, o sea, a mí lo que me... Ahí demuestra la inteligencia de Mike de no sacar todas las espigas y no te ibas recando. No, no, hasta que quedó pelada, hasta quedó pelada. Hasta que un día no había espigas. No, 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 pero no se dieron cuenta por eso, sino por las tenencias. ¿De dónde sacaste esa moto? ¿De dónde sacaste esa moto? Alfonso, querido, te mandamos un abrazo grande y queda pendiente el desafío del ping-pong para algún día de estos, tal vez, prontamente. Alfon, amigo mío. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos prontito, después hablamos. Chao. Te quiero mucho, amigo. Chao, también. Chao, Alfonso, gracias. Y a ver si Carmen nos está escuchando, así también la saludamos. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por la movida, por haberte, bueno, viajó hasta... No, qué divina, Carmen. Lo último que le quieras decir, lo que le quieras decir a Mike que te está escuchando, Carmen. Bien. Lo que quiero decirle es que, bueno, que estoy muy orgullosa de él y que sigan los éxitos porque realmente uno no puede subestimar a los alumnos, los alumnos van haciendo sus cosas a medida que van creciendo y van buscando sus caminos. Y yo creo que Mike ha encontrado el suyo, así que yo lo felicito de todo corazón. Muy bien. Le mando un beso grandote, grandote y muchísima suerte. Chao, hermosa. Hasta siempre, Carmen. Chao, Carmen. Que tengo en mi corazón. Chao, hasta siempre. Nos vemos cuando vengas a Maipú, nos vemos, ¿eh? Siempre, siempre. Sí. Chao. Carmen Torre. Un beso grandote. Chao, hermosa. Que bueno, ¿no? Hay una reflexión copada de no subestimar porque los maestros, yo vengo de Pueblo también, y como que los maestros marcan y ya deciden cuál va a ser su futuro. Este va a ser un tonto, este va a ser un coso. Y ella dice una cosa que es que no hay que subestimar al niño porque el niño va a hacer su camino a pesar del maestro que haya tenido. Es así. De la escuela donde haya ido. Ya está formado, ya está, ¿viste? Yo vivía en psicopedagoga, en psicólogo, en definitiva es lo mismo que ahora, ahora ya no vivo, pero hacía lo mismo. No es que de repente un día cambié o no, no, soy lo mismo ahora que cuando iba al colegio, cuando iba al jardín, yo en el jardín tenía problemas. La maestra le decía, mire señora, es un divino, es bárbaro, pero no tiene ganas nunca de ser eso. Ahí, claro, ¿entendés? Por momentos, pero no, yo tenía ganas de estar haciendo lo que hago ahora. Si hubieses... Haciendo personajes, escuchando los sonidos, ¿viste? Estar, ¿viste? Más para el cielo que para abajo, ¿entendés? A ver, lo que agarro lo pesco. Entonces todo lo que está acá... A ver si pescó algo del... Si pescó algo del léxico... Del léxico mendocino. Del léxico mendocino. Bueno, en cada provincia tenemos el diccionario. Como vos sos de Mendoza, nos vas a ayudar con estas palabras que tenemos y vamos a ir al móvil para que corremos y se quede. A ver... Acá está. Una pregunta más, Mike. Cuando eras culillo, allá en Maipú, ¿tomabas chuño? Ay, chuño, no sé. Chuño no sabe. ¿Culillo qué es? Sí, culillo cuando eras pibe. Cuando eras pibe, ah, es culillo. Culillo, culillo. ¿Y cuño? Cuño no sé. Chuño. Chuño, chuño. No sé qué es chuño. Bueno, vamos a ver el diccionario, señor director. Primero vemos el diccionario, automáticamente hacemos el rebote. Diccionario nacional, a ver qué dice para el idioma mendocino. Culillo, chico de corta edad. Chuño, leche con maicena y arroz que se toma a las 10 de la mañana en rueda de amigos. A la 10. Ni a las 11, ni a las 9 y a las 10. Ni a las 10 y cuarto, ¿ok? O sea, a la 10. Lo de haber tomado, no sé, Sarmiento. En San Juan. Claro, en San Juan. En San Juan. Vamos a ver qué dice Hugo de Cugo con esto. De por ahí es de otra región. Es que hay muchos regionalismos en una misma provincia. A veces, si vienen de los huarpes, hablan una, tienen unas palabras. Si vienen de los diaguitas, tienen otras palabras. Y vivían en la misma zona. Total, no es lo mismo como la terminología de acá, la de Mendoza, o la de Córdoba. Y norte de Mendoza y sur de Mendoza por ahí también. Sí. Vamos con Hugo. Hugo de Cugo, te estamos escuchando a ver cómo estuvimos hoy con el diccionario. Bueno, aquí estamos. Hay gente que comparte como siempre, pero hay gente que no. Pero les pido, porque aquí tuvimos un pequeño problema de retorno, si me pueden repetir las palabras. Y la vamos compartiendo con Ana, que ella es una de las que ha sido sorteada. Ana, ¿cómo eran las palabras? Por favor, repítanme. Culillo, era una. Culilio. Chuño. Y chuño. Culilio. ¿Qué es Culilio? Culillo. 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 Estos niños pequeños, ¿puede ser? Ah, Culillo. Culillo. Los culillos son los niños, los niños pequeñitos. Los niños pequeños. ¿Y qué es un chuño? El chuño. Un chuño, chicos, ayuden. ¿Qué es un chuño? Chuño, ¿qué es un chuño? ¿Alguien sabe qué es un chuño? Chuño. Chuño, ¿qué es el chuño? Nadie se dice. No, el marido de la chuña me dicen. No, no, no. No, no. ¿No ves que no hay más momentos? Bueno, pero estamos aprendiendo. A ver, señora, ¿qué son los culillos? ¿Usted sabe qué son culillos? Los niños chiquitos. Los niños chiquitos. ¿Y el chuño? ¿Y el chuño aquí? El chuño, nadie. Chuño, ¿qué es el chuño? Es una comida típica. Es una comida, a ver, vamos por ahí. Vení, vení, vení. A ver, vamos, vamos, vamos. Decime, mami, ¿qué es el chuño? El chuño es una preparación que se hace con maicena y con agua y que sirve para ser preparado de algunas masas especiales. En el caso de los celíacos preparamos con chuño algunas masas como la de las empanadas. Bueno, perfecto, vieron que alguien sabía, alguien sabía, alguien sabía, alguien lo sabía, alguien lo sabía. Así que bueno, aquí estamos amigos, temperatura inolvidable, 36 grados estamos, impresionante, por lo menos a la sombra. Muy bien, muchas gracias. Viva la valle. Huguito, apareció el chuño. Estamos rescatando cultura que se pierde porque andan los chicos por ahí haciendo cualquier cosa. Sí, no, no, pero el chuño... Entonces, parece que existe, se debe estar olvidando porque son cosas... El chuño debe ser como ya de un antepasado porque nunca lo escuché. Nunca lo escuché. O sea, esta señora porque es culinaria, pero hay millones de palabras, millones de palabras que justo van a elegir. No, si cuál es la idea nuestra, ir ahí. Lopando, por ejemplo, lopando en la pileta, lo hondo y lopando. Loplayo, ah, lopando. 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 Bueno, todavía falta el cuestionario de la argentinidad donde vas a salir airoso seguramente. No sé. Che, me tomaría algo, un café con una tortita. El mate.